Voy a explicar cómo utilizar Solver, el libro Fiscal. Para ello, tengo este ejemplo sencillo. Tengo. Voy a hacer una fiesta. Es el licor que voy a comprar. Voy a comprar cerveza, Colombia, Coronita Extra, Águila Original. Poco en lata y vino tinto, vino blanco y whisky. Las cervezas vienen en paquetes de 6 unidades. Estos son los precios. De las cervezas, del vino y del whisky. Lo que necesitamos es. Acá en esta celda, vamos a gastar o vamos a invertir 2 millones de pesos en esta compra. Lo primero es hacer la fórmula. Para calcular el total es igual al precio por la cantidad. Y presiono íntaro. Bajo. Hasta acá. Entonces, cada. En cada celda, el total va a ser. El precio por la cantidad. Y en esta última, calculo el total. El total va a ser una sumatoria. De estos valores. Entonces, para obtener acá 2 millones. Solver lo que hace es ajustar estos valores. Para que la suma de 2 millones de pesos. Y para lograr eso. Establece las cantidades. Entonces, veamos cómo resolver el ejercicio. Voy a herramientas. Solver. Solver. Y espero. Si no es este cuadro de diálogo. Cuando contiene valores de ejercicios que hemos hecho. Presiono restablecer todo. Y queda en blanco todo. Lo que necesitamos es. Una celda objetivo. Que va a ser esta. Que es el valor que deseo yo obtener. Que en esta celda sea. 2 millones de pesos. Entonces, recuerden que debe tener una fórmula. Están esas opciones. De máximo. Optimizar resultados. A máximo. Mínimo. O. Valor de. Entonces, voy a decir que sea. Valor de. Ahí van los 2 millones. Y cambiando las celdas. Quiero que se ajuste. La cantidad. Para obtener este resultado. Acá vienen las restricciones. Que. Estas celdas de cantidad. De 4. De 10. Sean un entero. Acá están los diferentes operadores. Menado igual. Igual. Mayor igual. Entero. Y mal. Voy a decir que sea. Entero. Las otras restricciones. Que. De las 3 primeros. De las 3 primeras celdas. Se piden mínimo 4. Unidades. Mínimo 4. Acá. Tiene que ser. Mayor o igual a. 4. Y la siguiente. Tiene que ser mínimo 3. Contraer. Póquer. Tiene que ser. Menado igual. Expando. Menado igual que 3. Mayor o igual. Que el mío. Selecciono. Cuador. Aquí sigue. El vino 5. También era el mínimo 3. Selecciono. Expando. Debe ser. Mayor. O igual que 3. Hubiera podido hacerlo yo todo. En un solo rango. Y el whisky. Que sea. Mínimo 4. Entonces. El whisky. Tenemos que. Contraer. La cantidad. Expando. Mayor o igual que. 4. Y. Están todos los valores. Listos para. Calcular. Presiono. Resolver. Después de unos instantes. Muestra el resultado. Resultado. Yo tengo que mantener el resultado. Y acá es el resultado. Cerveza. Club Colombia 21. Coronita. 4. Águila. 5. Póquil. Lata 3. Vino tinto 3. Pino blanco. 7. Y. Whisky. 8. Es el resultado que obtuve. No siempre. Que va a generar un resultado. supongamos que supongamos que son 300 mil pesos lo que voy a invertir voy acá y selecciono herramientas solver todas las mismas restricciones que doy acá el valor va a ser 300 mil 300 y presiono resolver voy a mantener el resultado que pasó acá no cumplió un valor negativo de 92 mil 540 es muy poquito dinero para poder cumplir con esas restricciones veamos por qué hagamos la suma del precio unitario va a ser casi 300 mil pesos una unidad entonces no podemos comprar mínimo 4 de cada uno y mínimo 3 ni mínimo 4 acá para whisky esa es la razón de que no no tiene solución y esa es la explicación que quería darles gracias 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 ¡Gracias!